PODEIS IMAGINAR PODEIS IMAGINAR PODEIS IMAGINAR Cada niño en la fuente Agua fría y caliente Leche jamón y pan PODEIS IMAGINAR Cada niño en la fuente Una escuela en la suerte De vivir siempre en paz Ayúdame a soñar Por la paz en el mundo Ayúdame un segundo Y conmigo cantar Quizás Dios nos oirá Aunque a veces lo dudo Si cantamos juntos Porque hoy es Navidad Si eres el segundo en uno Que nace vivo y muere Porque nunca te mueres Y luchas por la paz Serás malo si escondes Cobarde el corazón Tienes información Conoces la verdad Ayúdame a soñar Por la paz en el mundo Ayúdame un segundo Y conmigo cantar Quizás Dios nos oirá Aunque a veces lo dudo Si cantamos juntos Porque hoy es Navidad Ayúdame a soñar Por la paz en el mundo Ayúdame un segundo Y conmigo cantar Ayúdame a soñar Por la paz en el mundo Ayúdame un segundo Porque hoy es Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!